¡Suscríbete al canal! 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 es un ambiente seguro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedan tener espacios de juego y de exploración, pero como decimos, evitando o minimizando esos riesgos. Por ejemplo, las tomas eléctricas, pues hay diferentes formas, venden algunas tapas para que los niños no tengan acceso a la toma eléctrica, pero lo más importante para evitar accidentes es que las niñas y los niños tengan siempre al lado con ellos un adulto cuidador sensible. Prevenir los accidentes en las niñas y los niños no quiere decir que estén en burbujas, que no se muevan, que no tengan acceso al parque o al río o al bosque, sino que nosotros como adultos cuidadores de las niñas y los niños seamos sensibles a eso, a que las niñas y los niños son niñas y niños que exploran y que quieren conocer el mundo, pero que les damos, digamos, todas las condiciones de seguridad para eso y que estamos al lado de ellos acompañándolos todo el tiempo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos aprenderemos un montón de dinosaurios con un niño que es un fanático de estos animales prehistóricos. José Fernando es un niño de siete años al que le encantan los dinosaurios y nos permitió conocer su colección de más de 300 figuras de estos animales ya extintos que lo han inspirado a que le guste la palenteología. Me gustan los dinosaurios porque son animales grandes y fuertes y poderosos y porque ya no podemos verlos, porque ya murieron. Es que el meteorito que ha hecho sobre ella era de los dinosaurios y ¡pum! Y los dinosaurios muy llenos. La afición de José Fernando por los dinosaurios comenzó cuando era muy pequeño, un bebé. Su papá comenzó a cultivarle como ese interés mostrándole colecciones de dinosaurios, le compraba rompecabezas y empezó a hablarle del nombre de cada uno, cada una de sus características y la especie y de esa manera él fue como incorporándolo a su vida diaria y bueno hoy no puede vivir sin sus dinosaurios para cualquier jornada que tenga o cualquier rutina del día a día. Mi dinosaurio favorito es el anquilosaurio. Es un dinosaurio acorazado, tiene una coraza espinosa, un gallota en su cola que parece un alma poderosa y se enfrenta a los carnívoros que quieren comerse. El dinosaurio más grande que he visto es el argentinosaurus. El argentinosaurus es un dinosaurio pesado. Ese dinosaurio pesaba más que 20 elefantes. El dinosaurio más pequeño es el coxomnatus. El coxomnatus tenía un pico y dientes afiliados. Bueno José, vamos a hacer el juego de los dinosaurios. De los dinosaurios de la A a la Z. De la A a la Z. Entonces, un dinosaurio por la A. Anquilosaurio. Un dinosaurio por la B. Baciausaurio. Un dinosaurio por la C. Consomnatus. Un dinosaurio por la I. Iguanodon. Un dinosaurio por la J. Un dinosaurio por la K. Gastosaurio. Uno por la Y. Gondosaurio. Y uno por la Z. Gastosaurio. ¡Wow! ¡Bravo! Yo conocí a Guianequillo a estudiar los dinosaurios para crear mi propio dinoestudio. Nosotros vemos que él está muy, muy entusiasmado con el mundo de los dinosaurios. Él quiere conocer absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que fue la vida de los dinosaurios. Quiere asistir a cada museo, a cada parque temático en el que pueda aprender un poquito más acerca de ellos. Y bueno, nosotros, digamos que en nuestra cabeza proyectamos que posiblemente le pueda gustar el tema de la paleontología cuando sea grande. Sin embargo, bueno, hay que esperar un poquito el tiempo a ver cómo evoluciona todo. Isabela y el mundo de Belabú nos traen una receta muy rica para preparar en casa y compartir con amigos. Aprendamos juntos. Hola niños y niñas del programa Mis manos te enseñan. Yo soy Isabela Belandia Jaramillo del mundo de Belabú. Hoy les voy a enseñar una rica y deliciosa receta de K-Pop para sus cumpleaños. Y para decorar tenemos... Ahora sí, vamos a comenzar. La primera que vamos a hacer es agarrar un recipiente y agregar nuestra mantequina. Ahora le vamos a agregar el azúcar pulverizado. Y vamos a revolver. Así, amiguitos, me ha quedado mi masa. Ahora la vamos a reservar y en otro recipiente vamos a desmenuzar nuestro ponquecito de vainilla. Así, amiguitos, les debe quedar bien harinoso. Ahora le vamos a agregar con una cuchara la masa que habíamos hecho antes con la mantequilla y nuestra azúcar. Vamos a hacer bolitas. Las vamos a meter a la nevera. Pero recuerden que si es abajo tienen que durar dos horas. Y si es arriba, solo media hora. Ahora vamos a arreglar nuestra decoración de nuestro K-Pop. Para eso pide la ayuda a un adulto para que te derritas tu chocolate blanco en el microondas. Ponle 30 segunditos y lo bates. Y si todavía no está bien, ponle otros 30 y sigues batiendo así. Ya tengo el chocolate derretido. Ahora le vamos a agregar un poquitito de aceite. Y vamos a seguir mezclando. Ahora vamos a coger uno de nuestros palitos y le vamos a agregar un poco de nuestro chocolate. Y vamos a meterlo en nuestras bolitas. Lo vamos a llevar a la nevera para que el chocolate se endurezca. Ya las he sacado en la nevera. Ahora las voy a coger y decorar con el chocolate blanco. Primero yo las voy a meter. Y con mis gomitas yo voy a decorar. Y acá yo tengo un ecopor para dejarlos. Y listo, amiguitos. Así han quedado mis K-Box para que ustedes la disfruten en familia y espero que les guste tanto como a mí me encantó. Gracias al programa Mis Manos Te Enseñan por invitarme, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, El Mundo de Belaú. Espero verlos pronto. ¡Chai! ¿Listos para un ejercicio? Especialmente los más jóvenes, los adolescentes y sus cuidadores. Tomen su celular, acérquenlo a la pantalla de sus televisores. Aquí donde está el código QR lo escanean y verán como en cuestión de segundos se va a abrir en sus celulares el portal web Mis Manos Te Enseñan, que está lleno de actividades lúdicas y pedagógicas que ustedes pueden hacer en casa con sus niños y niñas y así seguirlos acompañando en sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Hagan eso y nos vemos después de una breve pausa en Mis Manos Te Enseñan. Ya volvemos. ¿Con cuál ocurrencia nos sorprenderán Lucy y El Mono hoy? Acompañémoslos a viajar por la naturaleza y el espacio y descubramos juntos grandes enigmas. stesso Mufi返ado Siento que con el al pelo Matti voy a dejar de tener este pelo feo y me voy a parecer... aquí Sí Mi pelito, mi pelito, mi pelo. ¡Hola! Soy Mono. Y él es mi tío Aparicio. Y es el mejor haciendo peinados. Pero a mí no me gusta peinarme. Pero amo mi pelo mono y crespo. Niños y niñas de Colombia, ¿cómo es su pelo? El mío es liso y negro. ¡Y me encanta! ¡Oh! ¡Mi pelo! ¡Quiero mi pelo! ¿Lido? ¿Qué le has hecho a tu hermoso pelo cafecito? ¿Qué hacemos para que Guido tenga pelo de nuevo, prima? No sé, monito. Tendremos que averiguarlo. Esto está de pelo. Una nueva misión para el mono y los espacios científicos. Mi pelo. ¡Monito lindo! ¡Monito lindo! Para revertir el despiste de Guido, tienen que aprender cómo crece el pelo. Porque si Guido sigue perdiendo el pelo, podrá un parvante frío. Capitán Mazota. Se pregunta, ¿qué sabemos sobre el pelo, Lolo? Yo sé que el pelo es muy importante porque además nos diferencia a unos de los otros. Tienes razón, prima. Como tú y yo. Pero te digo algo. ¿Por dónde empezamos? Según una antigua legenda, en la Laguna de Tota y la Comunidad Troll, le crece el pelo a ríos. Capitán Mazorca. ¿Quieres saber cómo llegamos? Allá. Estas pistas los ayudarán a encontrar la respuesta. Guau, un muñequito troll. Mono, yo sé que si se oprime un poquito la pancita, le sale mucho, mucho, mucho pelo. ¡Eso es! Hay que seguir el camino del pelo troll. Necesitamos una nave en forma de cepillo con capul. A la Laguna de Tota, en el departamento de Boyaca. ¡A la Laguna de Tota, en el departamento de Boyaca! ¡Lindo el burrito calvo! ¡Uy! ¿Qué le pasó en la cabecita? ¡No tiene ni un solo pelo! Por eso estamos aquí, señora Troll. Necesitamos saber cómo crece el pelo. Y cómo a ustedes les crece tanto, tanto, tanto. Sí. El pelo es muy importante para todos. Seres humanos, animales y hasta para los trolls. Si se fijan, todo, todo el cuerpo está lleno de pelos. Fíjense, fíjense. ¿Si ven? Es verdad. Los únicos lugares en los que no tenemos pelo es en los ojos, los labios, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pero, ¿y cómo crece el pelo? El secreto está en observar cómo crecen las plantas. ¿Dijiste plantas? Esa es la segunda pista. Exactamente, sus personas. Deben visitar a mi compadre. Próspero pelo. Pero apuren. Rápido, rápido. Muévalo, muévalo, sus personas. Los ayudaré a llegar hasta el campo de girasoles. Capitán Mazorca. Experto en plantas. Sabe que ese campo queda en... Valle de Ubar Cesar. Hágale, hágale, hágale. ¡Uh, girú, girú, girú! ¡Ah! ¡Ayúme! ¡Epa! Oye, 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 oye. ¿Quién anda ahí? Yo soy pro-pero pelo. Aunque de visión corta, che. ¡Oh! ¡Qué pelú tan hermoso! Señor próspero, necesitamos de tu ayuda. María Troll nos dijo que observando las plantas podemos aprender cómo crece el pelo. ¡Ira, cuadro! La seña tiene razón. El pelo de los humanos y de los animales crece parecido a cómo crecen las hojas en las plantas, mi Vale. Así tal cual. No entiendo nada. Yo quiero tener el pelo igual al de mi ídolo, el burro Fercho, no el pelo de una planta. ¡Ah! Parecerte a él no te hace mejor, Guido. Deberías apreciar tu propio pelo, que es muy bonito. Señor Próspero, ¿y cómo crece su césped? Este hermoso césped crece porque se alimenta de agua y nutrientes a través de esta raíz, mi Vale. Y desde arriba de la raíz comienza a crecer el pelo. Eche, perdón, ya digo. El césped. Pero, ¿y es bien que se parece a nuestro pelo? ¿Dónde quedan nuestras raíces? Oye, mi mono, ¿qué pasa, hermano? En la cabeza, cuadro. Ahí debajito del tallo del pelo. Se llama la raíz capilar. Mis raíces están quemadas y soy muy feo. Oye, yo no te veo, mi Vale. Pero te siento. Y sé que no necesita parecerte a nadie, mi Vale. La belleza está por dentro, cuadro. Por dentro. Miren, niño. Escuchen lo que voy a decir, mi Vale. Viajen a la cabeza de Guido. Si aplica lo que aprendieron, quizás puedan ayudar al viejo Guido. ¡Fantos científicos! ¡Al cepillo con capul microscópico! ¡Vamos al interior del cabello de Guido! ¡Ah, desde que se le caiga todo! ¡Capitán Mazorca! ¡Se da cuenta que esto me va a erizar los pelos de Mazorca! ¡El alpelomático está sin control! ¡Mi pelo! ¡Quiero mi pelo! ¡La raíz del pelo no está recibiendo alimento! ¿Qué hacemos? Prima, ¿recuerdas que Prospero Pelo se alimentaba de agua y nutrientes a través de la raíz? ¡Claro, monito! Debemos conectar la raíz a la fuente de alimento para que revuelva a crecer el pelo aguido. ¡Exacto! ¿Cómo lo hace Prospero Pelo? Niños y niñas de Colombia, ¿están listos? ¡Capitán Mazorca! ¡Necesitamos queratina para que el pelo crezca sano y fuerte! ¡Dura! ¡Pelito! 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 ¡Te quiero así! ¡Listo! ¡Suave! ¡Y cafecito! ¡Así se hace, primo! ¡Sí! ¡De vuelta a casa! ¡Misión cumplida, abuelito Josefito! ¡Muy bien, monito! Pero, ¿cómo lo lograron? Primero nos preguntamos cómo crece el pelo. Después, investigando, aprendimos que el pelo nos hace únicos. Y gracias al señor Prospero, entendimos que el pelo crece como las plantas, alimentándose a través de su raíz. ¡Ah! ¡Y aprendimos lo importante de querernos como somos! ¡Mis manos te enseñan! Y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram para que conversemos con los numerales. Pacto Colombia con las juventudes y el país de la niñez. Además, también pueden seguir a la directora de la entidad en su cuenta en Twitter, arroba Lina Arbeláez o en Instagram, arroba Lina Marbeláez. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!